Dos personas del sexo masculino perdieron la vida la madrugada de este domingo tras ser atacados a disparos por sujetos desconocidos. Cuando se encontraban en el interior de una cantina ubicada en la aldea Saladito, jurisdicción de San Francisco en el departamento de Atlántida, los ahora excesos respondían en vida como José Carlos Reyes Romero y Cristian Josué Martínez Murillo. Según se conoció, ambos eran originarios de lanchito en el departamento de Lloro. Hasta el momento se desconoce el móvil y los hechores de este lamentable hecho violento. Autoridades policiales a través de la vocera de turno informaron de la muerte por accidente de tránsito de un joven en Colonia Marisol, en la ciudad de La Ceiba. El ciudadano que lastimosamente perdió la vida corresponde al nombre de Carlos Alexis Palacio, de 23 años de edad. Ya este ciudadano ha sido enviado al amor que para que se le pueda posteriormente entregar a sus familiares. Bomberos de la ciudad cívica de Lanchito en el departamento de Lloro, y es que en Colonia Francisco J. Mejía, se reportó un incendio vehicular a inmediaciones del campo de fútbol. Al llegar al lugar se pudo verificar que se trataba de un vehículo tipo camión, el cual quedó reducido a cenizas en un 100%. El cuerpo de bomberos de Trujillo realizó el traslado prehospitalario de la joven Nicola Argueta, de 24 años de edad. La joven fue trasladada al Hospital Salvador Paredes. Dicha fémina es originaria de la comunidad de Guadalupe, y quien tuvo un accidente en su motocicleta en la carretera CA-13, frente a la región de salud en la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días.